bueno, lo que tenemos acá son los lípidos que corresponden a las grasas, aceites y ceras principalmente a las grasas y los aceites hay distintos tipos, ahí tenemos los distintos tipos de lípidos que se van a ir analizando a lo largo de este PowerPoint bueno, en principio tenemos algunas propiedades generales son heterogéneos, hay muchas diferencias estructurales entre unos tipos de lípidos y otros pero todos poseen carbono, hidrógeno y oxígeno como se puede ver acá algunos también nitrógeno, póforo y azufre pero principalmente formados por cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno como los hidratos de carbono pero cadenas diferentes, organizados de otra manera esto es importante porque son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos esta propiedad, una propiedad surge de lo contrario de la otra o es soluble en agua o es soluble en disolventes orgánicos o sea, una o la otra el hecho de que sean solubles en disolventes orgánicos que no sean solubles en agua bien, es importante a la hora de cómo se digieren y cómo se metabolizan en el cuerpo humano y cómo viajan a todas partes del cuerpo y a través de la sangre y cómo se metabolizan ya vamos a ver el concepto de este de que sean no polares eso lo vamos a ver más adelante y se presenten en todos los seres vivos en proporciones variables de uno a otro y también dentro de un organismo según el tejido por eso hay tejido adiposo en animales en muchas semillas y frutos oleaginosos bien tejido adiposo en animales tiene que ver con el tejido graso sobre todo el tejido graso que está por debajo de la piel o sosteniendo algunos órganos y la clasificación química como la habíamos visto en el diapositivo anterior es esta que tenemos acá y vamos a ir analizando cada uno bueno, en cuanto a los ácidos grasos pues si volvemos para atrás vemos que dentro de la clasificación química comienza con los ácidos grasos un tipo particular de lípido entonces vamos a analizar lo que son los ácidos grasos son ácidos carboxílicos esto, el que sean ácidos carboxílicos tienen que ver con el grupo funcional que poseen si recordamos en los hidratos de carbono teníamos los grupos funcionales al deído y cetona bueno, acá tenemos el grupo carboxilo o ácido carboxílico que es este grupo que tenemos acá que lo tenemos representado acá COOH o acá con la fórmula desarrollada el carbono unido con doble enlace del oxígeno pero en lugar de tener un hidrógeno en el otro enlace como en el grupo aldeído tiene un grupo oxidrilo o grupo alcohol entonces este grupo funcional que tenemos acá es el grupo carboxílico o ácido carboxílico que le da la característica a los ácidos grasos por eso son ácidos y el resto es una cadena de carbono hidrógeno como se puede ver se puede ver acá y que de un ácido graso a otro ácido graso lo que varía es simplemente la cantidad de carbonos que haya en esta cadena carbono si recordamos cada carbono tiene que tener cuatro enlaces o sea cuatro brazos con los que se se combina con otros elementos por eso cada carbono de la cadena como lo vemos acá está acompañado de dos hidrógenos y los otros dos enlaces son los enlaces que se unen a la cadena entonces por ejemplo este carbono que tenemos acá tiene cuatro enlaces uno dos y los otros dos completados con hidrógeno la única excepción es el carbono es el carbono este inicial de la cadena que tiene tres hidrógenos porque tiene un solo enlace uniéndose al resto de la cadena ¿no? por ejemplo este es el caso del ácido palmítico o el ácido estiárico y lo que varía entre un ácido palmítico y un ácido estiárico es simplemente la cantidad de carbonos que haya en la cadena cadenas más largas o cadenas más cortas además de ser cadenas más largas o cadenas más cortas también podemos encontrar en los ácidos grasos dobles enlaces entre los carbonos como se puede ver por ejemplo en este caso en el ácido oleico en una parte de la cadena tenemos un doble enlace entre los carbonos entonces este carbono en lugar de tener dos hidrógenos tiene uno solo porque después el otro enlace que correspondía al otro hidrógeno lo tiene uniéndose una cadena con un enlace doble estos enlaces dobles lo que hacen es que la cadena se tuerza como lo vemos acá y hace a lo que se consideran después vamos a llamar los ácidos grasos que sean saturados o que sean insaturados los ácidos grasos saturados son los que veíamos acá en la diapositiva anterior que tienen todos los carbonos de la cadena están con un enlace simple unidos entre sí y en el caso de los insaturados tienen dobles enlaces puede ser con un solo doble enlace tenemos un ácido graso insaturado como el ácido oleico o puede tener más de un doble enlace en la cadena entonces tenemos los ácidos grasos poliinsaturados bien acá lo que nos muestra es eso un resumen de esto que estábamos viendo tenemos una una tablita con los distintos ácidos grasos los más importantes los nombres la cantidad de carbonos de la cadena que lo tenemos acá fíjense que lo único que varía entre un ácido graso y otro es la cantidad de carbono de la cadena siempre son pares esta es la fórmula química si vemos la fórmula química es exactamente igual lo que lo que varía es el numerito acá de de carbonos que haya en la cadena en el caso de los saturados donde no hay dobles enlaces y en el caso de los ácidos grasos insaturados son los que tenemos presencia de dobles enlaces acá por ejemplo tenemos el ácido palmitoleico que tiene un solo doble enlace el ácido oleico ácido graso oleico que tiene también un solo doble enlace pero de 18 carbonos contra 16 del anterior y acá tenemos otro que es el linoleico también de 18 carbonos pero tiene dos dobles enlaces y acá tenemos otro que tiene tres dobles enlaces bien y acá tenemos otro que tiene cuatro dobles enlaces entonces a medida que los ácidos grasos por ejemplo en el caso de los saturados va aumentando la cantidad de carbono que hay en la cadena el punto de fusión también va aumentando el punto de fusión era el punto en donde los sólidos pasan al líquido o los líquidos no sólidos en cualquiera de los dos sentidos o sea a medida que aumenta la cantidad de carbonos en la cadena aumenta el punto de fusión significa que necesitamos más cantidad de temperatura la temperatura más alta para poder convertir estos estos ácidos grasos que en principio a temperatura ambiente son son sólidos poder pasarlos a líquidos el ignocérico necesita 86 grados centígrados para pasar de sólido a líquido los ácidos grasos saturados en este caso son a temperatura ambiente son sólidos en el caso de los ácidos grasos insaturados tienen un punto de fusión muy bajo lo que significa que a temperatura ambiente son líquidos si yo quisiera convertir algunos de estos ácidos grasos insaturados en sólidos necesito una temperatura muy baja lo cual a temperatura ambiente son líquidos o mayoritariamente líquidos en este caso son grasas porque son sólidas a temperatura ambiente y en el caso de los que son líquidos a temperatura ambiente estamos hablando de aceites esa es la diferencia entonces y acá también tenemos a la derecha unos dibujitos de esos que parecen fosforitos en realidad son los esquemas de cómo graficamos estos ácidos grasos sean saturados son derechitos y los insaturados tienen ese quebrado en la cadena ¿no? o en este caso también otra forma de representarlos y al final esto que decíamos a mayor longitud de cadena mayor el punto de fusión y a mayor número de doblores enlaces menor es el punto de fusión o sea cuanto más insaturado sea el ácido graso menor es el punto de fusión o sea si lo traducimos esto son más líquidos o sea necesitamos una temperatura extremadamente baja como en el caso del araquidónido extremadamente baja la temperatura para poder solidificar bien entonces decíamos esto del punto de fusión ya lo habíamos hablado y en cuanto a la solubilidad bien esto es importante hay que considerar que los ácidos grasos son moléculas como dice acá anfipáticas tiene una zona polar que es el grupo carboxilo le da la zona esa zona polar y otra zona apolar que es la cadena carbonada principalmente los ácidos grasos predomina esa zona apolar por eso no son solubles en agua cuando no son solubles en agua decimos que son hidrofóbicos obvia viene de rechazo hacia el agua en este caso y la cabeza hidrofílica tiene afinidad por el agua pero vamos a ver que es importante primero porque bueno no son solubles en agua y segundo porque a la hora de estar en contacto con agua se disponen de una de una manera tal que es importante considerarlo a la hora por ejemplo de la digestión de las grasas muy bien vamos a seguir esto esto no lo voy a las interacciones de Van der Waal tiene que ver con las interacciones entre moléculas cuando estamos hablando de moléculas diferentes tienen cierta atracción entre ellas pero bueno lo vamos a dejar para más adelante bueno entonces acá lo que decíamos que dependiendo de que la cabeza es hidrofílica y las colas son hidrofóbicas se organizan de una determinada manera eso es importante sobre todo a la hora de la digestión formando por ejemplo estas micelas que son estructuras donde se puede ver o acá por ejemplo se puede ver las cabecitas hidrofílicas en contacto con el agua esto representan moléculas de agua cabecitas hidrofílicas en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas hacia el interior de la micela bien o en el caso este por ejemplo esto es lo que representa una bicapa como es el ejemplo típico de la de la membrana plasmática de las células que está formada de esta manera siempre con las cabecitas hidrofílicas en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas escapando del agua o si tuviéramos por ejemplo en un recipiente con agua una capa de aceite el aceite se ubicaría las moléculas que forman ese aceite se ubicarían de esta manera con las cabecitas hidrofílicas en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas rechazando el agua bien los triglicéridos triaciglicéridos o me gusta más llamarlos triglicéridos porque es el nombre más común que tienen estos compuestos están formados por tres ácidos grasos por lo que se llama triglicéridos tri viene de que están formados por tres tres ácidos grasos más una molécula de glicerina o glicerol por eso triglicéridos también los hay monoglicéridos o diglicéridos pero los más comunes son estos son los triglicéridos esos tres ácidos grasos pueden ser tres ácidos grasos del mismo tipo como en este caso el ácido palmítico o pueden ser tres ácidos grasos que sean diferentes entre sí y bueno entonces ahí tenemos los triglicéridos simples o los triglicéridos mixtos de acuerdo si son los mismos ácidos grasos o son diferentes y la molécula de glicerina que es esta molécula que estamos viendo acá que une a los tres ácidos grasos bien muy bien seguimos las grasas pueden sufrir hidrólisis recordemos que la palabra hidrólisis no confundir hidrólisis con solubilidad en el agua o con que sean estos solubles o insolubles hidrólisis significa no sería hidrosoluble hidrólisis significa ruptura es un tipo particular de ruptura de enlaces químicos donde participa el agua pero es un tipo particular de ruptura lisis la palabra lisis significa ruptura entonces los triglicéridos pueden ser descompuestos a partir de hidrólisis o sea hidrólisis puede ser química o puede ser enzimática hidrólisis química es la que se conoce como saponificación mediante la cual se obtienen jabones que se puede se puede experimentar en casa por ejemplo utilizando un triglicérido que puede estar en un aceite acá tenemos el triglicérido tenemos la molécula de glicerina que es esta que está acá y las tres cadenas de ácido graso esa R que está ahí significa el resto de la cadena para no escribir toda la cadena se pone directamente una R más hidróxido de sodio que es la soda cáustica obtenemos el jabón que es esta molécula que tenemos acá más la glicerina entonces es una forma de producir ese jabón y en nuestro organismo a la hora de la digestión de las grasas lo que tenemos es una hidrólisis por vía enzimática nosotros producimos unas enzimas en este caso son las lipasas que se producen en el páncreas por ejemplo la lipasa pancreática que hidrolizan las grasas o sea que las las descomponen en este caso los triglicéridos se descompone el triglicérido en dos moléculas de ácido graso más otra molécula de ácido graso unida a la glicerina como para poder absorberse como para poder absorberse bien recordemos que las enzimas son sustancias químicas de características proteicas son proteínas sustancias químicas que producimos los seres vivos justamente para distintas funciones por ejemplo para la degradación de moléculas como estas también tenemos enzimas para la degradación de hidratos de carbono para la degradación de proteínas bien acá tenemos un lindo un lindo ejemplo de de lo que sucede con los jabones cuando decimos que los jabones emulsionan las grasas eso emulsionar las grasas significa adaptarlas para que puedan puedan ser trasladadas por el agua combatir una grasa que es insoluble en agua en una condición de que pueda ser arrastrada por el agua por ejemplo cuando uno tiene que quitar una grasa utilizando agua lo que se necesita es eso es algo que emulsione emulsionantes son los jabones los shampoos los detergentes bien seguimos esto lo dejo para que lo lean un poquito son algunas funciones de estos triglicéridos que son reserva energética o sirven también como aislamiento térmico la reserva energética puede ser tanto en animales como en vegetales cuando es en animales se forman células como estas son células donde hay una gran vacuola que contiene la grasa son células que pasan a formar el tejido adiposo en animales que es lo que es el tejido graso en animales o también en vegetales por ejemplo como reservas en este caso ya no grasas sino aceites en semillas y frutos secos en el caso de las ceras las ceras tienen una una características químicas diferentes a la de los ácidos grasos bien tienen estas funciones tanto en animales como en vegetales también son en algunos casos reserva energética en el caso de los fosfolípidos los fosfolípidos son son el tipo particular de de lípido que recubren que forman las membranas plasmáticas de las células es un en este caso es un diglicérido digamos la molécula de glicerina como habíamos visto con dos cadenas de ácido graso una saturada y la otra insaturada pero además se le suma una molécula pequeña inorgánica de ácido fosfórico o fosfato también nos pueden encontrar en alguna bibliografía como un fosfato esto hace que esta cabecita sea hidrofílica con respecto a las codras hidrofóbicas entonces a la hora de la disposición de esta molécula en una membrana plasmática se disponen siempre con la la cabecita polar en contacto con el agua y las cabecitas y las colas polares hacia el interior de la membrana bien por ejemplo acá lo que se puede ver bueno es que ese acá lo que vemos es que ese ácido fosfórico se puede unir a otras moléculas también que están después forman parte de la estructura de las membranas plasmáticas bien acá seguimos con lo mismo o sea tenemos la glicerina el grupo fosfato o ácido fosfórico que es lo mismo y las otras sustancias otras moléculas que se pueden unir formando estructuras más complejas pero esta es básicamente con las dos con las dos colas de ácido graso son las que forman las membranas plasmáticas de las células o sea fingolípidos otro tipo particular de 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 lípido que lo vamos a dejar para más adelante ¿sí? bueno esto es lo que decíamos de la membrana plasmática se puede ver acá el lo que serían los los fosfolípidos con su cabecita hidrofílica y sus colas hidrofóbicas hacia el interior de la membrana esto sería un ejemplo de cómo de cómo sería la estructura de una membrana de una célula una membrana plasmática de una célula ¿sí? teniendo en cuenta que hacia el interior de la célula tanto como hacia el exterior tenemos un ambiente acuoso ¿no? acá hay agua y acá también hay agua ¿bien? y hacia el interior de la membrana quedaría dispuestas esas políticas hidrofóbicas bueno los esteroides los esteroides son un grupo también muy importante de lípidos que tienen esta estructura química bastante compleja la estructura química se llama ciclopentano pedihidrofenantreno o esterano también por eso esteroides esteroide significa el sufijo oide significa con forma de en este caso con forma de esterano ¿bien? que es esta estructura básica a partir de esta estructura básica después tenemos distintas moléculas que se van a ir generando ¿bien? sobre todo la del colesterol como la más importante pero también hay hormonas por ejemplo y los isoprenoides que tienen esta fórmula básica que es la fórmula del isopreno también derivados del isopreno derivados de esta formulita básica con agregados ¿no? acá tenemos entonces en cuanto a los a los esteroides una descripción de cómo es ese ciclopentano pedihidrofenantreno y acá lo tenemos tenemos la misma estructura básica con algunos agregados de algunos elementos más formando toda esta molécula que es la molécula de colesterol que a partir de esta molécula de colesterol ¿bien? que está presente en membranas plasmáticas de células animales ¿eh? también circula por el plasma sanguíneo unido a proteínas de ahí viene el concepto del HDL y el LDL ¿eh? HDL significa High Density Lipoprotein y LDL Low Density Lipoprotein que son las dos formas en las que el colesterol viaja por la sangre que se llama aunque después colesterol bueno o colesterol malo porque seguramente lo van a ver más adelante ¿sí? y ese colesterol que es muy importante uno generalmente lo considera como algo negativo pero en realidad el colesterol es una molécula que tiene que estar presente en los seres vivos porque es precursora o sea es materia prima para producir por ejemplo ácidos biliares vitamina D o hormonas sexuales como el estradiol que son los estrógenos la progesterona en mujeres y la testosterona en varones u otras hormonas como son las hormonas estas las de la corteza suprarrenal entonces uno puede decir bueno en realidad lo que sucede con el colesterol es que en algunas circunstancias exceso de colesterol por algunos problemas metabólicos por algunos problemas de la alimentación son los que terminan perjudicando porque porque bueno voy a salir a las paredes de las arterias pero es una molécula que tiene que estar presente en los en los animales en su justa medida ¿no? sirve como materia prima para por ejemplo producción de hormonas acá tenemos los ejemplos de esto que decíamos bueno siempre con la con la fórmula básica del ciclopentano pedido fenantreno que es esta este esquemita que tenemos acá con algunos agregados vamos a tener vamos teniendo distintas moléculas ¿no? como en el caso de la testosterona el colesterol la progesterona el ácido cólico ¿sí? y hay otros más en el caso de los hidropenoides pasa la la lógica es más o menos la misma tenemos una estructura básica y después a partir de esa estructura básica nosotros podemos obtener moléculas diferentes acá tenemos ejemplos de isoprenoides acá por ejemplo tenemos la fórmula del isopreno repetida dos veces que forma esta molécula que se llama geraniol acá la fórmula del isopreno repetida cuatro veces forma el fitol ¿sí? acá lo tenemos repetido seis veces y acá lo tenemos repetido ocho veces ¿no? entonces con la misma la misma fórmula básica del isopreno repitiéndola determinada cantidad de veces vamos a tener distintas este distintos compuestos químicos por ejemplo en este último caso que es el el beta caroteno formado por dos unidades que son unidades de vitamina de beta caroteno este que está presente por ejemplo en las en la zanahoria ¿no? por eso caroteno por eso el nombre bien funciones biológicas de los lípidos bueno esto yo se lo voy a dejar para que lo lean tiene distintas funciones una parte más más simple de entender ya no hay tanta química acá funciones de reserva acá seguimos con lo de las funciones de reserva avanzamos un poquito funciones de estructura no hay mucho secreto con respecto a esto esto es una esquemita volvemos a la esquemita de la membrana plasmática de las células donde se pueden ver todas estas moléculas que vemos acá son las de los fosfolípidos con sus cabecitas hidrofílicas hacia el interior y el exterior de las células sus colas hidrofóbicas hacia el interior de las células estas marquitas que se ven en verde representan las moléculas de colesterol que también están presentes en la membrana plasmática y después tenemos glucoproteínas proteínas de transmembrana en el caso de las proteínas se van a ver más adelante distintas estructuras que hacen a la estructura básica de lo que sería una membrana plasmática una membrana celular otra característica de los lípidos bien seguimos oposición química de las membranas ya venimos hablando de eso avanzamos propiedades de los componentes de membrana seguimos con lo mismo lo de las cabezas hidrofílicas y las codras hidrofóbicas no hay mucho acá lo que está diciendo por ejemplo es que al tener las codras hidrofóbicas hacia el interior las membranas plasmáticas son semipermeables dejan pasar algunas sustancias y otras no las dejan pasar bien para lo cual se necesita después aquellas sustancias que no pueden ingresar a la célula o que no pueden salir de la célula necesitan algunos medios especiales como para poder atravesar esta membrana algunos canales o algunos mecanismos para que puedan atravesar no lo pueden hacer sino de manera de manera vamos a llamar de manera natural bien este seguimos con el colesterol algunas aplicaciones que tiene el colesterol que es una molécula que está presente en las membranas plasmáticas también intercalada entre los fosfolípidos y ya entramos en proteínas que no lo voy a aclarar ahora porque esto lo vamos a dejar para otra explicación esto tiene que ver con las proteínas ya lo vamos a ver más adelante proteínas 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 bueno en el caso de la vuelvo un poquito para atrás en el caso de la bilis la bilis que se produce en el hígado y se almacena en la vesícula biliar es un líquido que contiene sales biliar y que adaptan esas sales biliar y lo que hacen es adaptar a las grasas al nivel del duodeno aquí adaptar a las grasas para que puedan ser después puedan ser digeridas por la lipasa pancreática que produce el páncreas tenemos los conductos conducto que viene del hígado que se junta con el conducto de la bilis forman un conducto que se llama producto polédico llega hasta el duodeno de la misma manera que cuando llega el conducto pancreático porque la bilis funciona en conjunto con la lipasa pancreática que produce el páncreas o sea la bilis adapta las grasas las sales biliar adaptan la grasa para que puedan ser digeridas a partir de la lipasa pancreática y con esto terminamos el powerpoint después que nos quedaría ver un poquito la parte de proteína pero lo voy a dejar para más adelante para no confundir está todo mezclado acá la práctica la práctica de proteína